¡Suscríbete! 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 Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que creemos no los quieren bien Mientras yo vivo sin saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Y es por ti Que yo vivo soñando en volver a encontrar De tus labios tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy le canto al amor Y te apuesto a que tú Ni te acuerdas de mí ¡De mí! Por ti Hoy le canto al amor Y te apuesto a que tú Ni te acuerdas de mí ¡De mí! Te apuesto a que tú identities Dei